Cerca de un 46% de media ha sido el seguimiento medio de la huelga de toda la comunidad educativa, según ha indicado esta mañana el sindicato STE en Cuenca. El profesorado ha sido menor, quien ha tirado de la huelga ha sido los estudiantes, que han llegado en muchos casos a Cuenca, creo que estaba por el 85%. Cientos de personas se manifiestan aquí en Cuenca, como en toda la región, para pedir la derogación del ALONCE y el cese de los recortes en el sistema educativo. Con los datos en la mano tenemos que han recortado el 12% de media en todas las comunidades. Si nos centramos en Castilla-La Mancha, esos datos demuestran que Castilla-La Mancha está a la cabeza, estamos en la vanguardia de los recortes, aquí ha llegado al tope de España, al 20%. También se denuncia desde los sindicatos la falta de avance en recuperar todo lo perdido en el sistema educativo y comenzar a revertir la situación. Hablamos de 6.000 puestos docentes, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, más de 40.000, si no recuerdo más, en todo el Estado, condiciones laborales, salariales, los colectivos interinos cada vez más precarizados. Un 80% de alumnos han seguido esta huelga, según los sindicatos, siendo una de sus principales preocupaciones el modelo 3 más 2 que se quiere poner en marcha en la universidad o la desinformación relativa a las pruebas de acceso. Básicamente estamos en contra de las reformas educativas a las que nos estamos viendo sometidos, ya se ha pasado todo dos trimestres escolares, nosotros estamos en segundo bachillerato y aún no se sabe ni siquiera qué materias o cómo nos vamos a examinar en la PAEJ o como se vaya a llamar. Luchar, crear educación popular o ni recortes en educación ni lomce han sido algunos de los lemas de estas concentraciones que, según sus impulsores, esperan conseguir un cambio en la política educativa del gobierno estatal.